La esperanza de un país está en su juventud. Somos Renovación Liberal. Tenemos el reto de servir y ser la voz de esta nueva generación que pide confianza en el futuro. Este 5 de diciembre, vota Liberal al Consejo Municipal de Juventud de Santa Fe de Antioquia. Y con tu voto, ayudas a demostrar que los jóvenes somos el presente y el futuro de nuestro país. Publicidad Política Pagada